A mí la verdad que uno viene acá con muchas convicciones, por eso, porque hay discursos que nosotros veníamos a reclamar la plata de las provincias y casi que tenemos que tener cuidado porque hay algunas que les deben a ustedes. ¿Veníamos por los que hicieron juicio y casi que ustedes ahora le van a cambiar la vida? Cuando uno va a la justicia es porque siente vulnerados sus derechos y si la justicia le da la razón es porque efectivamente sus derechos fueron vulnerados. Entonces no hay un funcionario que le pague y le cambie la vida. La justicia dijo que los derechos estaban vulnerados y hay que pagar. No es dádiva de un gobierno pagar un juicio que usted nos acaba de decir puede tener más de 10 años donde la justicia, con todas las instancias que el ANSES quiso, dice que tiene razón el ciudadano que hizo el juicio. Entonces no es cambiarle la vida, es pagar lo que corresponde. No es otra cosa. Esto lo tenemos que entender. La plata de los jubilados la aportaron los jubilados. No puede quien hoy eventualmente funcionario decir que está en un gesto magnánimo cambiándole la vida. ¿Cómo cambiándole la vida? Le estará devolviendo un derecho que le fue vulnerado y en una república la justicia dijo que efectivamente fueron derechos vulnerados y hay que pagárselos. Aunque pagó todo un cuadrito con el dictamen de la justicia y el amigo de él y no sé cuántas cosas, la justicia dice que hay que pagar y hay que pagar, no es cambiarle la vida. Yo le agradezco que usted exprese y considere que es una opción suya pagar o no pagar. No lo es. Honestamente le digo, no lo es. Y nosotros somos el poder legislativo, tenemos muchas cosas para decir de la justicia, pero si hay un dictamen de la justicia en favor de un ciudadano hay que pagarle y esperar 10 años es no pagarle nunca. A propósito, a mí me gustaría preguntarle, usted dio bastante información ya sobre los juicios, unas cuantas cosas que le quería preguntar, pero me gustaría saber si tenemos idea de la edad de las personas que están haciendo estos juicios y de la antigüedad que tienen la inmensa mayoría de estos juicios. Además me gustaría preguntarle ya no en un terreno operativo, inmediato, de corto plazo, porque como usted verá es voluntad de casi todos los senadores que cambiemos el sistema previsional en profundidad. Y aunque usted solo quiera dar una opinión personal, es el director de la ANSES, ha sido director de una AFJP, entonces es muy importante para nosotros el aporte que usted pueda hacer independientemente de que usted con su opinión comprometa o no comprometa a quien hoy gobierna. Pero es muy valioso lo que usted nos pueda decir. Por eso yo refuerzo la pregunta de Recalde. En su futuro, en su panorama, en su estrategia de sistema previsional argentino, ¿están o no están las AFJP? Y otra consideración que me gustaría, con todo lo que hemos venido hablando, la urgencia, la inmediatez nos lleva a hablar de la mínima y de los que más necesitan y de los que cobran menos. Pero usted tiene claro que se ha producido un ensanchamiento y una baja de la pirámide, donde quienes cobran, por ejemplo, dos o tres haberes mínimos, entre el bono y otras medidas que se han tomado, han recibido un perjuicio mucho mayor que quienes cobran la mínima. Por supuesto, vuelvo a decir, con la urgencia, con la inmediatez, con las carencias que hay, nos preocupa mucho más la mínima. Pero a mí me gustaría, en esta mirada un poco más estratégica, que usted nos dijera si esto es tenido en cuenta, si hay alguna voluntad de ver de qué manera esto, porque yo no comulgo con la meritocracia, pero si ustedes lo hacen, el que hoy cobra más, se supone que aportó más. Y lo que estamos haciendo es achatar y ensanchar brutalmente la pirámide, y eso en algún lugar encierra una inequidad. Que yo no digo que haya que resolver de inmediato, y sí acompaño que resolvamos los problemas de quienes cobran la mínima o haberes muy, muy escasos. Pero me parece que en un plan de un sistema previsional más equitativo, más serio, más justo, más coherente, más estable, además de incluir el cálculo actuarial, porque aprovecho para decir que cada vez que nosotros decimos 37%, no, mejor 35, se produce un daño a 5 años, a 10, a 20, que no tomamos en cuenta, porque ustedes y nosotros participamos de una inmediatez donde tenemos que resolver los problemas. Aprovecho para decir que en esa inmediatez lo hemos pedido en la sesión, y volvemos a insistir que tratemos de inmediato, Presidenta, este tema, que tengamos dictamen lo antes posible, lo llevemos al recinto, y tratemos de llegar con la mayor premura posible a resolver alguno de estos problemas. Muchas gracias. En primer lugar, efectivamente los juicios tienen antigua data, y el no pago de las sentencias no corresponde a este funcionario, sino a los anteriores funcionarios que desempeñaron este cargo de los anteriores gobiernos. Fueron ellos también los que no pagaron. Así que la pregunta cabría para ellos. En cuanto al tema de cambiarle la vida, no es una decisión personal mía, es una decisión del gobierno, es una decisión del Presidente de la Nación, y en el caso mío de la Ministra Sandra Petovelo, la Ministra de Capital Humano, que dentro de las restricciones presupuestarias, quisimos empezar a cambiarle la vida con el ajuste de los saberes. Porque los retroactivos es algo muy deseado, sobre todo por los abogados previsionalistas que se llevan el 25 o el 30% de ese retroactivo. Ahora, en cuanto yo le cambio el haber jubilatorio, ese jubilado empieza a cobrar y empieza a recibir la justicia. No porque lo decida yo, sino porque uno tiene que empezar por algo. Por eso decía que mi idea siempre, cuando hay que acometer grandes desafíos, uno tiene que empezar por el flujo y no por los stocks. Porque cuando uno quiere empezar por los stocks, es como querer comerse un elefante, siempre se atraganta. Entonces, es una decisión operativa, pero de estrategia política. En cuanto al tema de la CFJP, insisto, hablo a título personal, me parece que ya fueron. Me parece que ya fueron. Eso no significa que no se pueda imaginar pilares voluntarios como hay en todas partes del mundo. Pero creo que debatir hoy una reforma previsional profunda, sería un error. Porque creo que primero tenemos que conseguir lo que el Secretario de Hacienda está consustanciado y está enfervorizado en defender junto con el Gobierno Nacional, que es el equilibrio fiscal, la inflación cero, la emisión cero, que va a producir las condiciones para el desarrollo y el crecimiento económico. Si no hay desarrollo y crecimiento económico, en una economía con hiperinflación como la que teníamos, no existe sistema previsional alguno sostenible. Es a los botes. Esa es mi opinión personal. Senador Pagotto.